Aquí tenemos a la exponencia más grande de Nueva York, a los raperos que han hecho un movimiento aquí en Nueva York que eso no tiene madre. Háblame en CD. ¿Cómo tú realizas las fiestas aquí? ¿Cómo es que se te da tan bien? Porque hay pilas de raperos que tiran fiestas, tiran party y no dan tantos resultados como el tuyo. Estos paparazzi no dejan a uno tranquilo. Estos paparazzi de página web tienen a uno del diablo. No. Trabajando, manito, con purina, como se dice, sin mala fe, sin demagogia y haciendo las cosas con lo que la experiencia que le he logrado con el tiempo. Me ha dado una experiencia para saber hacer las cosas, saber jugar a este terreno que es bastante difícil donde tanta gente chicle y pasar. Entonces yo le uso lo que es la inteligencia y la veteranía que radica lo principal es eso, sin demas y sin chicle. La mayoría lo hacen, por eso no se le dan. Háblame de tu gira que hubo allá en RD y que estuviste filmando pilas de gente. Y háblame de eso. Claro, digo, pila de gente. No, no, no. Yo, ahí estuvieron las imágenes, en las páginas que vieron los conciertos que en CD Jalizó allá y los programas en los que participamos, la poquita promoción que hicimos, porque fuimos hasta con la familia y aprovechamos como uno lamentablemente ya es artista. Y entonces uno también tiene que llegar el tiempo a lo que es, donde uno come, de lo que uno vive. Y nada, a mí no me gusta mucho hablar de... Pero yo no... Lamentablemente lo que tengo que decir es que son arrogantes, entonces mejor no lo digo. Porque yo no soy bueno, yo no soy una gente que tiene un truete más pegado en la actualidad y o nada. Y cuando dicen en sí la etiqueta negra, no te haría más siquiera y abajo. Y la gente corre, a lo que me... Una vaina bien. O sea que bien de la firmadera, ellos son unos muchachos que durante el tiempo han estado ahí, yo lo he estado chequeando, han estado un poquito cerca allá, en una etapa más responsable. Cuando se va de firmadera, o sea, el CD firmó, no estamos hablando de que los millones de John Flynn, estamos hablando de que ya a nivel de responsabilidad lo hice firmar un contrato, de que se va a trabajar, le entregué lo que le iba a entregar, lógicamente está, porque no le iba a firmar por un chicle. Y los resultados están ahí. En menos de un mes están en todas partes. Están en los mejores programas de televisión de allá. Tienen un video. Ya la gente ha visto el preview, el preview de lo que va a hacer ese video. Tienen temas sonando en la radio. O sea, el trabajo se está haciendo. Claro, estamos hablando de lo que es la secuencia, que es el grupo al cual le tocó en esta ocasión ser los hijos de MCD, que hay muchos ya atrás. Para que ellos se han hecho famosos y se han buscado y ya dije que no nada. Pero estos son los nuevecitos. Y el científico que todo el mundo sabe que es de lo mío y siempre ha sido de lo mío y siempre será de lo mío. No se vira. Entonces, nada, eso son la gente. Lo que estamos colaborando, porque así como la secuencia, como ya la gente empezó a conocer la secuencia, el científico por lo que MCD, la etiqueta negra, también conocieron a otros exponentes por lo que MCD, la etiqueta negra. no estamos hablando de bulto, de saco de dinero, de saco de vaina, se le dio lo suyo. Me quedé en olla, pero había que darse porque si tú me vas a poner a filmar, alejame esa cámara un chingo, William, que tú me pones esa cámara de ahí, y tú sabes que me agarraste así en la calle, dame. ¿En si D iba a seguir promoviendo la fiesta aquí en New York o se va a quedar fuera de eso? Mira, es difícil hacer vaina para acá porque mira cómo fue, mira qué irónica fue la vida. O sea, yo entro, se hace, se le demuestra a los que también están aquí que hacen fiestas y cosas que se puede jalar al público, no rapero, dígase que no me voy a cantar y va a estar esperando su turno para subir, sino que se puede jalar a un público que vaya seguro y aplaudir. Y como tú sabes, como todo en la vida, de una vez comenzaron a salir los envidiosos, los demagogos, todo el mundo pensó que podía hacerlo como lo hacía yo, empezaron a hacer fiestas por otro pueblo, aquí, toda parte de la vaina, no les ha resultado porque no usan lo que te dije que están usando de un principio, no usan la humildad, no usan la pureza, quieren hacer vaina para su foca y para llamar la atención y en contra de los estatutos de una fiesta, que los estatutos de una fiesta incluyen promoción de verdad y no importa si el tipo lo conoce o no lo conoce, si el tipo está pegado o no está pegado, de que se le dé valor como artista, aunque sea nuevo, de que se le pongan los flyers, de que se haga una promoción para radio, para donde pueda sonar que la pongan, ¿entiendes? de que se anuncien en programas de televisión es importante que se vean aquí y se vean allá, de que se rieguen esos flyers, de que se, a lo mismo que van a cantar se le integren en la fiesta, que cuando lleguen se sientan artistas, independientemente de que no lo conozca nadie, ¿entiendes? entonces, mucha gente no cree en su talento así, entonces, yo creí en su talento así, que están ahí, que tienen su talento, vuelvo y repito, y que tienen, tenían el deseo de subir a Tarim y hacer sus cosas, porque si te fijas, en la mayoría de los conciertos no habían de los, de los usodichos, artistas de aquí que tienen nombre, sino gente que tú mismo empezaste a conocer esa gente por mí, tú no sabías que esa gente existía y mira el talento que tienen y mira como hoy en día en esta página se les da la polla a muchísimos de ellos, ¿entiendes? así mucha gente también después quiso empezar a buscarlo a ellos también para sus actividades, pero siempre alguien tiene que creer, eso está discriminando gente porque no tenga nombre, eso no está bien, entonces yo creí en esa gente, ellos creyeron en mí, se dio la química, cantaron todito, llegamos a siete eventos y ahora comenzamos de atrás para adelante, o sea, de cero, porque ya viene la otra ahí mismo, en vez de calentando el frío, porque ya no hace frío, pero lo que estábamos calentando no era el frío de la temperatura del clima, estábamos calentando el frío del movimiento, por eso ahora se llama calentando el M, mira ponle así, como todo el mundo calentando el M, signo de interrogación, que es el M, averígüelo, ya, que más Willem, me tengo que ir porque sueltenme, dice por ahí que viene con una colaboración con Don Hyde, si, eso puede ser, porque es que es lo mismo que estoy hablando, tú te ríes como que Don Hyde no se merece una colaboración con MCD, la etiqueta negra o otro artista, pero Don Hyde es de lo mío, independientemente que esté en guerra con la mitad del mundo y con mitad de gente, o sea, conmigo no se ha pasado y me ha brindado su respeto, entonces, y fíjate que estuvo casi en tres de las actividades mía, lo pusimos ahí, entonces Don Hyde es un rapero como muchos más que hay aquí, entiendes, que guerrea con mucha gente, que yo cuánto, muchos lo decrimina porque él no es bueno, que yo cuánto, cada quien lo ve de su punto de vista, él hace su trabajo, él está ahí, yo no decrimino a nadie, entiendes, yo sí monto la pura como él, yo no decrimino a nadie, entiendes, yo no estoy que sea que él es comercial, que sea que él es underground, que sea que hace reggaeton, que sea que él hace yo qué, la música es música, mi hermano, entonces, con él, así como lo hice, vos lo hice repito, porque, o sea, no es por nada, pero tú no conocías de aquí a lo que yo he hecho featuring y mucho de allá, entonces, si yo lo hice con otro, ¿por qué, por qué burlaste si yo lo haría con Don Hyde? Eso está mal, Don Hyde, tranquilo, lo que usted en el CD, el CD lo apoya, como apoya también a lo que usted le tira, porque vaya, yo no estoy en ninguna guerra, yo simplemente, estamos hablando del personaje, y Don Hyde es un chamacito que sabe respetar, y eso vale. Saludos a mi gente, saludos a todos los que son míos, y a los que no son míos, sufran viendo esta vaina, sufran sabiendo que todavía estoy en el juego, sufran sabiendo que por ahí viene una vainita alante, en menos de un mes van a tener ese CD, para la venta, yo no lo voy a subir a internet para que usted lo descargue, descargue lo que ya están ahí, que se nos han dado a la vez, porque si nos llevamos nada más de subir todos los temas para arriba, para arriba, para arriba, para que usted descargue, esto es un negocio, ¿entienden? Entonces, de esto vivimos, de esto comemos, ya le he regalado unos cuantos temas que están por todas partes en internet, lo que viene ahora es para un mini álbum de millones de pulsa, una vainita alante, Coming Zoom, eso es lo que viene, el video nuevo de la secuencia, Contigo Quiere Estar con el Futuring de MCD, viene por ahí, viene el oro del científico, todo lo nuevo de la gente que están con uno, y muchas sorpresas, saludo el de barrio.com, la gente de Medellín, calle, calle New York, que se le comió los chelitos, le ha cogido el público y la vaina a los tigres de usa, y para colmo le tira, este malo, él le roba, el público, le roba a los saltitas, y lo tumba, a los tigres de usa, lo pone abajo, y él se pone arriba, y él descelebra, mira cómo está por la risa, detrás de la cámara, enfócate tú mismo, riéndote, ya, pero como queda, también saludo, a mi padre, Charlie, el demagogo de los tigres de usa, nada más yo lo menciono, pero nada, lamentable, para que tú comienzo una vaina, nada más yo lo menciono, ese quilla conmigo, después más nadie menciona a los tigres de usa, bueno, calle, calle New York, o NY, como tú quieras, o NG, o NY, como tú quieras, él dijo que calle, calle, ya te dije, soy de barrio.com, quien mata, que es lo que tú dices, .com, elmundodegénero.com, alofokkel.net, hay mucha gente, es más, mira, edite esa parte, y pon nada más, lo que tú quieras, yo te doy la luz, me fui, me quité, estoy en usa de nuevo, cogiendo lucha, toda la vaina y todo, ahora me llaman MCD, la etiqueta negra, AKA Mr. Chaps, eso es lo que hay, eso es lo que viene, saludo a One Digital, que hizo un par de música bacana por ahí, que viene para el aire, mi hermano Guaygoy, que de lo mío, que viene con un par de vainas bacanas, el chino, que anda por ahí, se le daísse, en su acura, aquí en Montesaludio, vamos a dejarlo ahí,